Roxy, la perrita Coraje que ingresó al agua para poder rescatar a sus cachorros tras la inundación del centro de salud de esta localidad, como ustedes pueden observar en sus imágenes que se han vuelto virales a través de redes sociales. Roxy llegó, me parece, el día 20, buscando refugio, me imagino, o sea, una perrita estaba gestando, ver un lugar seguro donde poder parir a sus perritos, ¿no? Y así fue que el día 22 de marzo, ella da a luz a cinco perritos, ¿no? Y ya, y la vimos ahí, toda una madre luchadora y la buscamos ahí en el centro de salud. A raíz de las lluvias, no pensamos que iba a ser tan grande la mantequín, que iba a entrar tanta agua al centro de salud, porque, o sea, ya había ingresado un poco, pero no tanto, y decidimos colocar a los perritos en buen recado, en una carretilla, juntar dos camillas, y ella estaba ahí encima, y luego ya, vinieron feriados, el centro de salud me iba a atender, e igual le dejamos al encargado de seguridad, que era Don Reque, ¿no? O sea, que viera a todos nuestros perritos, ¿no? O sea, eran, nos partían el alma, ¿no? No tenían todavía ni un medio los perritos, recién habían abierto los ojos, todavía no caminaban, solamente se arrastraban, y ya igual nos sentimos con toda la responsabilidad de cuidarla, ¿no? Y que ella, o sea, se siente justo. Roxy lloraba por sus cachorritos, o sea, yo imagino la gran pena de ella, ¿no? O sea, así, sea una madre perrón, o sea, perder sus cinco hijos, ni siquiera fue uno, o sea, fueron todos los perritos. Como a raíz de que fallecieron los cinco cachorros, sus mamás igual se siguieron llenando de leche, ¿no? Entonces, al no ver los perritos para que succionen esos, esos se han pastado, ¿no? Que es súper dolorosa para ella, que son cinco días de tratamiento, hemos visto acá una veterinaria en Tucumán para que nos ayuden. Y, bueno, recaudar fondos. Pueden hacerme alguna transferencia con mi número, el 9494-73599, o al YAPE, al 97963-2714, toda ayuda es súper bienvenida, así sea un sol, 10 céntimos, su covaleración. También necesitamos lo que son croquetas, paté, ayuda económica, sobre todo para los cinco días de tratamiento, también estamos pagando los días que ella se está quedando acá en la veterinaria, y posteriormente ver si algún veterinario, alguien nos ayuda para hacer la esterilización de ella, ¿no? Gracias. 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 Gracias.